González La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para que exista en la guerra, tengo coquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hey, hey, hey La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo voy a asustar una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, pues no me conocías, no, no, si tengo corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Oh, oh, oh Eso, en el pecado va a tener vivo